Antonio Rivas asumió el miércoles como nuevo canciller de Paraguay. El diplomático de carrera que se desempeñaba como vicecanciller llega en sustitución de Alberto Castiglioni, quien se vio forzado a renunciar por un polémico acuerdo energético con Brasil. Rivas anunció que el viernes se reunirá con las autoridades brasileñas para pedir que quede sin efecto el acuerdo sobre la distribución de energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, que la oposición considera desventajoso para Paraguay. El objetivo es encargar a los técnicos de las distribuidoras Ande y Electrobras para que negocien un nuevo contrato. La oposición, mayoritaria en el Congreso, amenazó con la posibilidad de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, si el canciller y otros funcionarios no renunciaban.